hola buenas tardes hola hola son como que horas son 3 o 4 3 y 5 de la tarde son son las 3 de la tarde no son las 3 de la tarde miren estoy jugando en sus pijamas todavía están de pijamas acostadas hechas por la vida yo también yo también tengo que cambiar mis pantas abrí un poquito esa cortina que hace ese coso de popsicle ahí no me da cosquillas no me da cosquillas no me da cosquillas ¿eh? ya este si no nos levantamos como a las 12 cansada miren el pie de Lucía la ampolla que se hizo ahí en el dedo ahí y ahí y los pies de Lucía también le duelen y aunque les parezca mentira mis pies no me duelen o sea no me duele ¿cómo les explico? mi pie izquierdo que tenía el problema ese que si lo movía para acá me dolía y que no podía apoyarlo eso no lo siento para nada lo que me duele es como la parte de adelante de usar el taco pero te duelen los pies sí sí este pasamos bien lindo anoche no ahora me voy a vestir y voy a ir a hacer unas compras que tengo que hacer no 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 ya comiste tiraron la basura y si puedes con otro voy a ir a hacer esas compras y si vamos vestite no no porque necesito comprar leche y todo eso tengo que romper mis pies cuidado te vas a tener que poner curita porque si no los zapatos te van a lastimar los campeones te vas a tener que poner curita sí te voy a romper la piel mamita están pintadas las uñas te voy a romper la piel sí sí voy a hacer eso y estaba tirado en el sillón no quería nada un cansancio una pereza pero sí vamos a hacer esas vueltas y no sé después seguiré echar en el sillón otra vez porque quiero como descansar el cuerpo como que no hacer nada hoy no te van a hacer nada veremos veremos qué pasa qué pasó estoy cansada estoy cansada ¿há? te doy los pantos ¿qué? los pantos ¿qué? ¿qué? vistas en que vamos vistas en que vamos vistas en que vamos quiero ver si si puedo quiero ver si puedo eh limpiar el patio un poco afuera pero no tengo ganas no tengo ganas no tengo ganas vamos a ver por mientras me voy a vestir me voy a poner algo de ropa y sí nos vemos ahora fui hasta el mar que vas que hice el súper las cosas compré las cosas que necesitaba y ahora vine hasta el job lot y compré dos alfombras más de las verde iba a comprar de las grande y no había compré de las chicas yo ya son cuatro pero me faltan como cuatro más creo todavía pero ahí de a poco vamos voy para casa y allá se quedaron limpiando las nenas estaban limpiando juntando la soja y todo el mugrerío ese que había ahí en el patio y necesitaban más bolsas de papel para ponerlas ay se cae ay se cae necesitaban más bolsas de papel para poner las hojas y todo eso aproveché también cuando fui a Marquevasque compré dos paquetes que son diez bolsas no alcanzó para nada ahora que vine hasta acá hasta el job lot compré dos paquetes que son cincuenta bolsas creo sí cincuenta bolsas despedida el cáncer despedida el cáncer ahora cuando llegue a casa les voy a mostrar que ya ven la entrada porque mañana pasa el recolector de la soja están todas están todas las bolsas ahí paraditas ocupa casi toda la cuadra no ni tanto pero sí ahora estoy yendo para casa y quería mostrarles este busito me compré el otro día que fui al que fui al mall con las nenas y y estaba ahí en oferta diez pesos me lo compré y no saben qué cómodo y qué lindo así como la tela suavecita y no es ni finito finito ni grueso es como ahí está precioso está es más tirando a fino pero está precioso el buso y bien cómodo bien sueltito bien lindo que está me gustó habían otros colores no sé estaban a 10 pesos también en el mes y los conseguí por si les interesa también lindo estar como para esta temporada bueno para hoy habían dado lluvia y ahora por ahora no está lloviendo no estamos bien estamos bien no hay sol tampoco está todo nublado miren está todo nublado pero por lo menos no está lloviendo es un avance un avance ya queda poco para el cumpleaños de brisa quedan dos semanas sí hoy es domingo eso queda el sábado que viene sería 11 y el otro ya es el cumpleaños de brisa 18 ay por dios 14 años cumple esa niña que increíble que grande que está y no me bueno según ella no quiere nada bueno no quería nada porque lo que ella quería era el teléfono y ya el teléfono se lo dimos o ahora no sé no sé ella me pidió unas cosas como unos unos buzos unos gorros y un gorro es un gorro y qué más era una cartuchera no sé como unas cositas ahí de BTS los coreanos el grupo musical ese coreano a ella le encanta ese grupo musical y y me pidió si le podía regalar eso para el cumpleaños y se lo ordené se lo ordené la semana esta que pasó pero dice que el que el envío demora de 3 a 4 semanas eso para el cumpleaños no va a llegar para el cumpleaños no va a llegar qué lástima ella quería ir también al concierto de ellos que justo el cumpleaños el día del cumpleaños de ella el 18 de mayo ellos vienen a Nueva York a New Jersey perdón es ahí vienen ahí a New Jersey pero una entrada una entrada digamos que más o menos en en el medio no pero más o menos es lejos igual porque el estadio es bien grande está 400 500 600 dólares es un disparate después una entrada que está cerquita ahí al lado hasta 10.000 dólares en la vida perdón pero no mucha plata y la entrada que está allá sale el fondo del todo salen como 250 dólares que es mucha plata igual o sea es muy caro igual se caen es muy caro igual este y no solo es caro no solo es caro sino que como que no se ve bien porque no sé como que no se ve bien lo lindo sería estar ahí miren acá llegué a casa y les quería mostrar todo el bolserío que todo el bolserío que está acá en el frente miren todas las bolsas eso es todo basura miren el patio estaba todo así todo así verdad lo sacamos todo y la alfombra medio para esto fueron cuatro alfombras no más me cubrió esta parte a ver si se ve me cubrió esa parte eso me falta una para ahí después como uno dos tres cuatro cinco seis como unas seis más tal vez para terminar todo tengo que lavar todos estos juguetes hay que lavarlos todos que están todos sucios y yo pienso que va a quedar bien bonito después todo todo así verde y acá voy a comprar una engrampadora para para engrampar acá así no se levanta así no se levanta pero quedó lindo más prolijo por lo menos más prolijo y allá están limpiando el a ver acá está la otra parte del patio y también está todo esto para lavar todas las mesas y los sillones la silla todo todo para lavar y quiero poner de esa alfombra también quiero poner todo para ahí para acá todo todo alrededor y alrededor del bracero poner todo piedras ay y alrededor del bracero que hemos todo piedras y allá arriba ahí arriba quiero poner voy a plantar que hace un par de años yo había plantado casi todos los años plantó pero con el invierno después se se muere todo pero voy quiero plantar todo acá y alrededor ponerle todo mulch y estas se prenden la luz de noche son solares y por lo menos va a quedar un poco más prolijo y ahí está el parrillero ahí está la mesa que también hay que limpiar yo pienso que haciéndole esos cambios que quiero hacer va a quedar más lindo más prolijo por lo menos miren estoy cocinando estoy haciendo unos fideos tallarines pasta con un tuquito había hecho solo de carne y después se me ocurrió ponerle panchos y ya a mi me gusta con panchos queda rico no me gusta ponerle ni arveja ni choclo ni nada me gusta así nomás con salsita bien condimentado miren hoja de laurel déjenme que agarro una ahí hoja de laurel para darle saborcito los condimentos que yo uso para esto es este la hoja de laurel enfocada ahí y este tucos y guiso esto yo lo consigo en la tienda brasilera está después le pongo sal verdad sal y adobo pero pero estas dos cosas para mí son fundamentales para el tuco queda bien rico y miren acá está lucía esos canastos que están ahí es ropa limpia que me voy a poner a doblar estos son toallas y eso es ropa ¿eh? ok yo te doy una más Lucía está echada por la vida ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? te duelen los pies ¿verdad? sí le duelen los piecitos que se hizo las ampollas bien feo que le hicieron la sandalia esa y anda con mi teléfono ¿qué estás haciendo con mi teléfono? me voy a tener sinvergüenza sinvergüenza y ahí están las flores que tenía ganas de hacer hoy el DIY pero no creo que lo haga hoy mañana mañana probablemente de seguro de seguro y brisa a ver ay está en el closet mi amor a ver qué está haciendo brisa Antoine no, Antonella ay otra que está echada por la vida también qué divino la vida de estas niñas echadas ¿dónde andás? ay, ay quién pudiera ay Dios ay 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 no no ¿estás seguro? sí ¿estás seguro? sí 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 ok ok qué milagro de cuarto está limpio qué es tu sillas, magia jajajajaj está bien qué estás mirando quién es él qué es él qué es él qué es esto esto es de mi colchón y cosas oh ok ay quién pudiera che a ver qué es esto esta caja de tu sandalia brisa creo que sí esta mure la quiero no la quiero ahí bueno voy a ver qué sigo haciendo me gusta el busito me gusta a ver si se ve me gusta está lindo bien 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 cómodo que es si ya te doy un me voy a poner a doblar ropa ya hi hi qué te doy en algo 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 como qué algo algo es hora de apagar todo voy a acostarse hey ya estamos bañaditas y listas para acostarnos miren esas ojeras estoy cansada che hoy lucia me preguntaba mami cuando vamos a tener vacaciones no no qué divino sería poder tener unas vacaciones ahora pero está complicado está complicado no no está complicado pero no sé si se acuerdan que les dije que tenemos otros planes en mente entonces ahora no nos vamos a poder tomar vacaciones pero bueno ya vendrán ya vendrán voy a niñas necesito que se vayan a cepillar los dientes ya hice eso lucia tú te cepillaste tus dientes bye eh bye 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 y qué bye anda a cepillar tus dientes que es hora de acostarse ya estoy dormiendo dale compras tus dientes no miras me llaman no拉 tus dientes me llaman me llaman me llaman si nos vamos a despedir si bye ahh les quería mostrar para no te dije no 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 estoy allá No digas eso No digas Y se ve que está buenazo Voy a mirarla Voy a fijarme primero cuánto dura Y me voy a tirar acá del sillón A mirar una movie tranquila Y si Les mando besos Gracias por estar un día más con nosotros Y nos estamos viendo mañana Bye ¿Cómo hace Lucía? Chao Que pasen bien